Aquí seguimos. El mundo está preocupado por el calor, este calor que está afectando ciudades importantes en Europa, en Estados Unidos, en México, en muchos lugares del mundo. Y aquí en México lo que nos preocupa es las personas afectadas por el calor en Mexicali. Seis personas mueren a causa de las altas temperaturas que han superado los 45 grados. Con 45 grados ya no puedes estar al aire, ¿verdad? No, sí. Imposible. Asfixia, sí, ya. Y estas muertes han alertado a las autoridades de esa localidad, pero el problema no solo están en las altas temperaturas, sino que junto con estas altas temperaturas hay que combinarlo con la escasez de agua. En Monterrey, en diferentes lugares de esa capital, están muy alarmados porque han llegado ya al extremo de agredir a las personas que están utilizando agua en los lugares donde hay, y eso está resultando muy grave. Y es que a mayor, mayor temperatura, mayor evaporación de agua también. ¿Y Mexicali no es la ciudad más caliente siempre de la República Mexicana? La más caliente en época de calor y la más fría en época de frío. Más extremosa. Sí, sí es terrible. Ahí las fiestas infantiles las organizan por ahí de las nueve, diez de la noche. Cuando ya no está el sol. Cuando ya no está el sol. Y se levantan muy temprano, igual que en las costas, ¿no? A las cuatro, cinco de la mañana ves a las personas que van a realizar sus compras porque después es imposible salir con el calor, con el sol. Sí, sí es, y sobre todo en esta época de la canícula, en la que aumentan las temperaturas, se cambia todo el ritmo de vida. Se hacen cosas más temprano o más tarde para no salir a mediodía. Cierran los negocios también temprano y los abren más tarde. Durante un lapso los cierran como para comer. Así he visto en algunas poblaciones de Guanajuato, de Michoacán, que durante el tiempo que está el sol a todo lo que da, cierran y después ya que un poquito se ocultó, abren y se retoma la venta de algunos productos. En Mexicalia sí lo hacen y en Nueva Rosita también me tocó ver eso, que las personas se levantan muy temprano, hacen sus actividades, prolongan el descanso al mediodía y después ya cinco o seis empiezan nuevamente a hacer cosas. Se retoman actividades. Y es que en lo que va del año también se registra un déficit de lluvias del 12.9%, equivalente a 36.8 mililitros. Oye, Mario, esto a mí me resulta difícil. Si apenas son unos cuantos centímetros, tres, un poco más de tres centímetros, ¿esto se considera lo que queda de lluvia en una superficie plana? Bueno, sí, es lo que yo vería si tú pones un metro cuadrado al aire y te esperas llueve, te esperas y luego mides lo que subió. Bueno, esa es la cantidad de lluvia que cayó, porque claro que hay mucha más en todos lados, pero en todos lados cae la misma cantidad alrededor de esa zona. Entonces, es lo que si no hubiera absolutamente ninguna filtración o si no se corriera el agua hacia otro lado, si fuera totalmente plano y no tuviera escape, eso es lo que aumentaría el nivel del agua después de una lluvia fuerte o de esa magnitud. Pues están alarmados en México porque hay menos lluvias, más sequías en el país. Ahora que hablábamos de Mexicali, el 16 de julio rompió récord de temperatura con 50.1 grados centígrados y en los últimos 15 días ha avanzado la sequía en todo el país. En plena temporada de lluvia que está ubicándose solo en el 67 por ciento, en contraste con la del con la del mes pasado, están reduciendo, se ha reducido la cantidad de lluvias notablemente. De 210 presas del país tienen un promedio de 45 por ciento de llenado, lo que es insuficiente para abastecer a las ciudades que le corresponde a cada una. Y de todas las presas del país, solo cinco se encuentran al 100 por ciento de almacenamiento y han de ser las de Michoacán y Guerrero que han tenido lluvias, pero en cantidades extraordinarias. Y Cuchamala, que Mario nos ha comentado en varias ocasiones, no muestra recuperación. Tiene menos del 50 por ciento de agua, el Cuchamala, que es la que surte a gran parte de la capital, ¿verdad? Pues sí, sí, es que aunque ha llovido en el valle, por esa zona de la de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Sí. Y ayer en Celaya se cubrió la ciudad, pero de granizo. Dicen que el cielo se puso totalmente negro y dejó las carreteras y las calles de Celaya, Cortázar y Comunfort, llenas de hielo, como lo vimos aquí hace unas dos o tres semanas, que fue una caída de granizo enorme, pero no es solo la caída de granizo, sino que destruye las plantas de una manera. Los árboles los dejó, algunos prácticamente sin hojas. Sí los deja, sí, pero bueno, decían las personas mayores en casa que cuando pasa eso, después se calienta la planta y salen mejor las hojas y dan más frutos. Pero por el momento, pues sí es destrucción. Pues yo tengo dos macetitas que están muy tristes después de esa granizada. 68 años, tiene Javier García Rubio, de Morelia, Michoacán. El problema del agua y la temperatura son consecuencia de la tala clandestina, pero las autoridades no hacen nada al respecto para pararla. No sé qué esperan. Isaac Lizárraga. Feliz día a todos. Cuánta falta hace Manelic para que ponga el desorden. Tanto orden, me abruma. Ya ven, hay que ser desordenados. Luz Moreno Peralta, de Ecatepec, 57 años. Ayer cayó una tremenda granizada aquí en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec. Acabó con mis plantas. Me dolió ya que aplastó mi anturio y el chile manzano. Voy a ver si lo puedo rescatar. A ver, ojalá. Ojalá. Mira. Ojalá. 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 Gracias por ver el video